Música Dirijo un proyecto muy valeroso de mujeres con algunos invitados que es el proyecto Amigas de la Habana que precisamente se inauguró el 22 de febrero de 2010 y que en estos momentos ya estamos cumpliendo nuestros 13 años es decir, ya lo hemos cumplido ese proyecto nos indica cómo cada vez más la mujer va participando en este mundo un mundo que era totalmente machista especialmente para hombres un mundo en que, por ejemplo, las torcedoras no brillaban no es que no existían, es que no brillaban porque antes de la revolución tenían que torcer prácticamente en sus casas y no era permitido por los mismos hombres esta actividad de la mujer un mundo donde ya tenemos graduadas muchas sommeliers Habano Sommelieres, que son mujeres incluso que han competido en estos festivales y tenemos también una amiga del Habano que es campeona mundial y tenemos otras que son campeonas nacionales del Habano Sommelier entonces yo me siento muy feliz porque hemos estado como comunicadoras que somos como historiadoras un poco divulgando la labor de la mujer en el mundo del Habano y si miramos la estructura que tiene la industria del tabaco e incluso la estructura de Habano S.A. como empresa comercializadora nos daremos cuenta que cada vez es más importante el papel que juega la mujer creo que el colofón de este festival ha sido que nuestra querida amiga del Habano Marisa Carrillo acaba de ser nominada, no, acaba de ser nombrada como copresidente de Habano es la primera vez que en Habano habrá una mujer dirigiendo esto esto que es un mundo fascinante, es un mundo complejo se necesita de inteligencia, de profesionalidad, se necesita de pasión porque quien no trabaje con pasión en el mundo del Habano realmente no puede obtener buenos resultados a eso me he dedicado, a promover, defender la cultura del Habano con toda la modestia del mundo pero junto conmigo hay muchas mujeres, por ejemplo, en mi junta directiva excepto tres colaboradores de Amigas del Habano todas las demás son mujeres y tenemos ya una membresía de 200 mujeres y 24 países representados en ella entonces conmigo Gracias por ver el video.